Se vale emprender Hoy como todos los viernes nos encontramos en Se vale emprender Este es el primer Se vale emprender del 2019 y arrancamos con toda la energía y la mejor actitud Es por eso que estamos visitando a una familia emprendedora que decidió darnos un gustico diferente Aquí podemos encontrar waffles, batidos, mejor dicho todo lo que usted se imagine hasta poder celebrar nuestro cumpleaños Vamos a conocer esta historia Pues la idea inicial nació de un día que estaba con mi esposa en Villavicencio Pues ya que ya pues se veía varias fauna silvestre Entonces pues nos dimos cuenta que los miquitos son bastante creativos y divertidos Entonces pues de ahí, esa fue como el origen de por qué el negocio se llamaba Monkey Shake Bueno, hablando un poco acerca de esto quiero que nos cuente los productos que podemos encontrar aquí en Su Emprendimiento Bueno, que los productos aquí encontramos crepes, waffles, malteadas, batidos, jugos Nosotros tenemos, o sea, la base son helados y productos tipo heladería pero pues tipo gourmet Bueno, aquí en el negocio podemos encontrar productos que en Facatativa no se pueden encontrar Por ejemplo, de dónde nace esa idea de poder crear estos nuevos productos en el municipio para atraer a los comerciales Bueno, nosotros quisimos con mi esposa, quisimos marcar una, o sea, poner pie aquí en este sector Ya que pues nosotros somos pioneros en este tipo de productos Y para que pues ustedes, los facatativeños y alrededores nos conozcan también, para quien gana a visitarnos Bueno, hablando un poco de esto, ¿dónde los podemos encontrar? Nosotros nos pueden visitar aquí en la carrera quinta, número, sí señora, aquí nos puedes encontrar aquí al lado del batallón Se pueden guiar por el aviso del Miquito, es un aviso pues bastante visible Y pues para que vengan y nos visiten Bueno, me gustaría que le dijeras a la comunidad de pronto un mensaje de cómo ha sido esa experiencia para ustedes De emprender, de iniciar un negocio Pues la verdad sí, fue bastante ardua Y de, pues siempre fue de bastante tiempo, pero igual lo logramos Es para que ustedes vengan y disfruten gran variedad de productos que tenemos acá Y estoy más que seguro que les va a gustar Bueno, también me gustaría que le dieras un mensaje a todos esos emprendedores como ustedes Que tienen alguna idea y que la pongan en práctica, que se sientan seguros de lo que están haciendo Para que, pues para que inicialmente todas las ideas y proyectos que tengan los pongan en práctica Y no se dejen limitar Porque las limitaciones, la verdad, uno a veces se obstruye Y deja que algún impedimento evite que uno pueda realizar las cosas Bueno, me despido de todos ustedes con esta familia emprendedora que ha decidido seguir sus sueños Y además de eso, cumplir algunos deseitos y caminchitos de uno cuando le dan ganas de comer Un waffle, un heladito, un batido Todo lo pueden encontrar aquí en Monkey Chain Y si usted de pronto tiene algún tipo de idea o de producto Recuerde confiar en usted y en todas sus capacidades Todo lo que soñemos, lo podemos lograr Y recuerde que... ¡Se vale emprender!